Buenas noches, gracias por seguir en sintonía de Canal 12 y a través de la señal de Facebook. Hoy hablaremos de cómo a nivel mundial la industria automotriz le está apostando a la innovación de sus modelos para reducir impactos ambientales. Y es que en nuestro país no es la excepción, ya que se comercializan vehículos eléctricos y además ya entró en vigencia la nueva ley para no pagar aranceles en las importaciones de estos automotores. Soy Jennifer Flores y esto es Negocios Hechos. Estas imágenes muestran la calidad del aire del área metropolitana de San Salvador. El Ministerio del Medio Ambiente mantiene constantes monitoreos mediante tres estaciones que se encargan de registrar el material particulado, es decir, que produce la contaminación. Las estaciones monitorean las emisiones, que digamos es todas aquellas emisiones que hacen las industrias, los carros, en las casas que se tienen cocina con leña. Estas estaciones lo que hacen es enviar la información a nuestro servidor que se está actualizando cada hora. Y ustedes pueden ver acá, especie de semáforo, donde nos va diciendo la calidad del aire que está actualmente y en qué zona. El equipo toma muestra cada minuto, pero a través de un aparato se registra información para ser publicada cada hora en la página web del Ministerio. Actualmente los niveles alcanzados son satisfactorios, pero ya se han tenido niveles de contaminación dañinos. Años con varios días en color rojo. En el 2014, por ejemplo, fueron varios días que tuvimos color rojo en la estación centro. La mayor parte de la contaminación es a causa del humo de los buses y automotores. Es por eso que el país está impulsando la comercialización y el uso de los vehículos eléctricos. Hace dos años, la distribuidora eléctrica Del Sur importó un vehículo con cero emisiones contaminantes con su respectiva estación de carga. Un esfuerzo para promover el uso de esta nueva tecnología. La idea de Del Sur en ningún momento es importar los vehículos, no es nuestro giro, sino más bien promover la electromovilidad en el país. Una movilidad más limpia que ayuda al medio ambiente a reducir la emisión de gases contaminantes. Además de ser amigables con el medio ambiente, los autos eléctricos tienen otras ventajas. Una de ellas es que se utilizan menos fluido de recambio que los convencionales. No tienen ningún tipo de mantenimiento y las únicas partes que tienen de mantenimiento, digamos, es la batería, pero que tiene una duración de hasta nueve años, más o menos. El tema del aire acondicionado y el líquido de frenos. En busca de promover esta movilidad eléctrica, se han hecho estudios de recorridos para ver la duración de la carga y ya se inauguró una electroestación. Hemos llevado el vehículo hasta la frontera Las Chinamas con el ánimo de conocer hasta dónde aguanta su carga. También estuvimos el año pasado en San Miguel con el mismo objetivo de hacer estudios, lo cual nos arroja puntos intermedios donde tenemos que ubicar las electroestaciones. Actualmente tenemos una electroestación que inauguramos el año recién pasado, en el 2019, como un poco más de hacer ver que estamos listos. Esta acción coincide con los esfuerzos gubernamentales para incentivar la electromovilidad. Entre las iniciativas que ya se han realizado están la eliminación de los aranceles y otros impuestos para la importación de automotores de este tipo. Llevamos a Centroamérica la iniciativa para que se autorizara a El Salvador eliminar los impuestos a los vehículos eléctricos, ya que en nuestro caso equivalían a un 30%, siendo de los más altos en la región centroamericana. No fue un logro del Ministerio de Economía, este fue un logro de país y fue un logro gracias a los esfuerzos coordinados de todas y cada una de las instituciones. Desde el año 2018 se han importado al país solamente siete automóviles eléctricos y unas 100 motocicletas. Actualmente hay un mayor interés de esta alternativa de transporte, pues ya hay empresas que han mostrado su deseo de realizar inversiones en estaciones de recarga. Y ya es el momento de que El Salvador se suba en esto y ya no hay más que esperar. Sabemos que este tipo de proyectos y este tipo de inversiones requieren mucha valentía de parte de las empresas o de parte de quienes realicen esto y enhorabuena lo han hecho. Con imágenes de Ever Avalos, Jennifer Flores para Negocios Hechos. Actualmente El Salvador se convierte en la segunda nación centroamericana en apostarle al parque vehicular eléctrico, pues el primero fue Costa Rica donde se han vendido más de 400 vehículos, seguido de Panamá con 200. Esta apuesta de incorporar los automotores alimentados al 100% con energía eléctrica inició en nuestro país en el año 2018. Ahora veamos las ventas de los vehículos eléctricos a nivel latinoamericano. México vendió 1,785 automotores, Colombia 663, Costa Rica 400, Chile 197 y Brasil vendió 193 vehículos eléctricos. Lo mejor de todo es que la tendencia sigue en aumento, pues solo en el mes de enero del 2020 se han importado a estos países un total de 700 carros 100% eléctricos. También El Salvador le está apostando a la movilidad de las motocicletas eléctricas. En el país ya hay una empresa que las comercializa. Hablamos de una moto deportiva para dos personas. Su carga completa tiene un valor de 65 centavos para recorrer 75 kilómetros. Según estimaciones de la empresa, ofrece un ahorro de hasta un 80% del dinero en comparación con las de gasolina. Es momento de conocer lo más importante en el mundo de los negocios a nivel internacional. Nos lo cuenta Isis Cortés. El Hotel AC de la Cadena Marriott, ubicado en la ciudad de Cayala, Guatemala, lanzó un paquete especial llamado Cheros Raid, exclusivo para turistas procedentes de El Salvador. Cheros Raid contempla descuentos en la estadía con tarifas dinámicas desde los 89 dólares por habitación doble por noche. Este paquete está disponible solo en el Hotel AC de la Ciudad de Guatemala de forma permanente. El fabricante de automóviles Opel prevé invertir 2.000 millones de euros en una nueva fábrica de celdas de baterías para vehículos eléctricos al suroeste de Alemania, donde creará 2.000 empleos. La factoría suministrará baterías para medio millón de vehículos anualmente y comenzará a funcionar en 2024. Con más de 2.000 millones de usuarios a nivel mundial, WhatsApp se convierte en la segunda mayor plataforma de redes sociales, quedando por detrás de Facebook su firma matriz. Hasta el 31 de diciembre, Facebook registraba 2.500 millones de usuarios activos mensuales. Este es un informe de Isis Cortés para Negocios Hechos. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero al regresar tendremos una entrevista en exclusiva con Verónica Rey, gerente de mercadeo de Toyota, El Salvador. No nos cambien, que ya regresamos. Somos la fuerza de Cuscatlá, de Dallajutla hasta La Palma, somos Larisa, somos el alma, de un pueblo noble que no descansa. Canal 11. Tú te ves, es donde se ve, qué es lo que somos, vos y usted. Hey Yu, gracias. Por ti nos convertimos en el primer canal de El Salvador en lograr 100.000 suscriptores en YouTube. Gracias. Somos el Enfa, somos el mar, la tierra hermosa al despertar, el río Paz al Huascarabal. Somos la fuerza de Cuscatlá, desde Raquel Jutla hasta La Palma, somos Larisa, somos el alma, de un pueblo noble que no descansa. Canal 11 Una verdad difícil de entender no es verdad La verdad se sostiene con hechos De lunes a viernes, sintonizanos en Noticiero Hechos 5.30 de la mañana, 1.30 de la tarde, 4 p.m. en Facebook Y 8 de la noche, también los fines de semana a las 7.30 p.m. Gracias amigos televidentes por continuar en sintonía de Negocios Hechos En este espacio seguiremos hablando de cómo la industria automotriz en el país le está apostando a la innovación Es por eso que hoy me trasladé a Toyota para conocer parte de la tecnología híbrida que traen al país Acompáñenos Ya me acompaña Verónica Rey, ella es la gerente de mercadeo de Toyota Bienvenida a Negocios Hechos, tenemos bastantes temas que conversar este Claro, como Excel con su marca Toyota te damos la más cordial bienvenida Jennifer Qué bueno que nos acompañas y que aprendas un poquito sobre la tecnología híbrida Y que después manejes tú misma el auto para que tú puedas dar fe y legalidad de todos los beneficios y todas las ventajas que tiene la tecnología De hecho, eso es lo que vamos a destacar, esa nueva tecnología híbrida que ustedes traen al país Pero primero hablemos de esos beneficios que ustedes han visto para poder traer esta tecnología aquí en El Salvador Mira, empezamos, traemos este carro, la CHR, que es un modelo icónico en Europa y en Estados Unidos Pero nuestro fin no fue traer la CHR en sí, sino traerla con fines educativos para que la gente aprendiera sobre la tecnología híbrida Como Toyota, pionero en la tecnología híbrida, también en El Salvador hemos querido ser pioneros en traer esta tecnología Esta tecnología, digamos que por ser un carro híbrido, que mucha gente no conoce el concepto y no entiende muy bien de qué se trata Un carro híbrido es un carro que cuenta con dos fuentes de energía, un motor de combustión y un motor eléctrico Entonces al tener estos dos motores, tú ya no necesitas el motor de combustión 100%, entonces eso lo que hace es que te ahorres combustible Hace que te ahorres combustible, digamos que ese es uno de los mayores beneficios que tiene esta tecnología Además de que estamos ayudando al medio ambiente contaminando menos, porque estos carros tienen menos emisiones de CO2 El CO2 es el, digamos, el responsable del efecto hibernadero y hace que nuestro medio ambiente, nuestro planeta Tierra se contamine Y digamos que también otra de las grandes ventajas es que tiene un fuerte desempeño Uno de los mitos de la gente a veces piensa que por ser híbrido no tiene un buen desempeño, es lenta o no se desplaza de la misma manera Pero realmente tiene un desempeño excelente Otra de las grandes ventajas también es que es súper silencioso, tú te vas a subir, cuando tú tengas la oportunidad de subir Te vas a poder ver de que realmente el carro es súper silencioso La gente que se sube a veces duda, bueno, ¿será que está encendido? ¿será que está apagado? ¿y a dónde lo entiendo? Pero realmente el carro sí está encendido, pero es tan suave, es tan silencioso que uno no se percata si realmente está encendido o no Entonces digamos que esas son las fuertes ventajas de la tecnología híbrida Y por eso hemos querido traerle a El Salvador para que todo el pueblo salvadoreño conozca sobre la tecnología y sobre sus ventajas Es importante hablar de esa experiencia que ustedes han tenido ya como empresa, como marca en el país para posicionarla Y por supuesto, usted decía, para que las personas conozcan, desconocemos desde el principio el término híbrido Claro, claro Mira, pues nosotros, gracias a Dios, nos han acogido súper bien en todos los lugares donde hemos visitado Hemos escogido diferentes colegios y diferentes universidades, diferentes instituciones También le hemos prestado el vehículo a diferentes figuras, a deportistas, a artistas, a gente de medios Entonces toda la gente, la verdad que, porque una cosa es oírla y saber sobre la tecnología Pero más importante aún es manejar el carro y experimentarlo de primera mano Entonces esa experiencia, la verdad que toda la gente, cuando llegamos a las instituciones La gente no solo escucha, sino que la gente hace muchísimas preguntas, se acerca al carro Y como hemos hecho estas capacitaciones con técnicos, entonces abrimos el motor Explicamos dónde está cada uno de sus componentes Entonces ha sido una experiencia súper, súper gratificadora Porque realmente la gente nos ha acogido muy bien Es decir, hay una aceptación de los salvadoreños con esa nueva tecnología Claro, y para todos es una novedad Entonces cuando vamos a los colegios, digamos que el fin también es educar a jóvenes Que próximamente van a graduarse o en unos años se van a graduar Porque digamos que hemos estado niños de primaria, de secundaria Y ya universidades y ya niveles técnicos Entonces la gente ya cuando ya diga, bueno voy a comprar mi primer carro Entonces ya piense en la tecnología híbrida y ya no piense, bueno voy a comprar un carro de combustión Como el que cualquiera compraría en estos momentos Sino que ya pienso, bueno voy a comprar un carro híbrido Bueno, de hecho quiero que hagamos un poquito más de énfasis sobre esta tecnología Ya hablamos en términos generales sobre los beneficios Pero también hay tipos, es decir, está el eco, hay otros dos más Hablemos un poquito de eso más en profundidad Digamos que cuando uno se sube al carro, por default el carro está en modo híbrido Pero digamos que tiene dos botoncitos donde podemos activar el modo EV Que es el eléctrico, el 100% eléctrico, ahí está trabajando 100% el eléctrico y el combustión deja de trabajar Aquí tenemos que estar seguros que la batería está recargada Para que podamos, para que pueda el carro digamos recorrer más kilómetros Ahí estamos 100% eléctrico y estamos ahorrando energía También está el modo eco donde digamos que combina Si entra ya el motor de combustión, ya menos el eléctrico, no es el 100% Pero si es una manera como más de ahorrarnos un poco más de combustible Y en este modo si es para tramos cortos también Cada uno tiene sus ventajas Claro, cada uno tiene sus ventajas y realmente manejarlo Es porque uno, tú me podrías preguntar Mira, pero ¿y cuál es la diferencia para manejarlo? ¿Tengo que ser experta para manejarlo? ¿Se maneja diferente? ¿O cómo funciona? Realmente es el mismo modo de conducción Tú vas a ver en el centro hay un panel Donde te va explicando y te va por medio de flechitas Te muestra los motores y te dice del motor de combustión Hacia dónde va la energía o de dónde y hacia dónde En los diferentes elementos que tiene el carro Entonces ahí uno va como entendiendo un poco más Pero no es ciencia del otro mundo Es súper fácil, es como manejar cualquier otro carro Tú vas a ver que es como manejar uno de combustión Un tradicional Quiero que hagamos también, Verónica, un poco de énfasis Tal vez quienes nos están viendo se están preguntando Es decir, ¿esa tecnología híbrida solo se puede utilizar En vehículos automáticos o también se puede utilizar en estándar? También, digamos que la mayoría de los híbridos vienen con caja automática Porque es como la que se ocupa más Lo que más estamos La que más se ocupa, correcto Entonces digamos que la mayoría son automáticos Pero también esta tecnología se puede encontrar también en 4x2, en 4x4 En diferentes tipos Mire, una de las principales apuestas Ya me lo mencionaba Es el tema del medio ambiente Es decir, reducir la contaminación ¿Le están apostando a ustedes como marca a trabajarle a este tema? Claro, y por eso hemos sido pioneros En traer este vehículo híbrido Y en educar al pueblo salvadoreño con la tecnología Para que vayan aprendiendo sobre la tecnología Pero actualmente estos híbridos no se comercializan en el país Porque no gozamos de un beneficio fiscal al importar el vehículo Entonces los carros de por sí Tienen un costo más alto por la tecnología obviamente Pero también el no tener y no gozar de un beneficio fiscal Hace que el carro no sea competitivo Entonces digamos que si tú comparas un carro de combustión normal Versus un híbrido La diferencia es muy grande Y la gente no está dispuesta a pagar una diferencia tan grande Pero se está trabajando para que aprueben una ley Para que los vehículos híbridos tengan un beneficio fiscal Y así pueda ser competitivo Y ya las marcas podamos comercializar los carros Es decir, ya las importaciones estarían aumentando Se estaría ya comercializando más eso en el país Claro, pero necesitamos que el impuesto Gozar de ese beneficio fiscal En otros países, en Centroamérica Son países mucho más maduros Con un beneficio fiscal de 0 o 5 Y nosotros tenemos un 30% Por decir, este carro es una SUV En combustión pagará En motor de combustión Que es el motor tradicional Pagará un 25% Pero por ser híbrido Se le castiga con un 5 adicional Y paga el 30% Entonces eso hace que el carro En estos momentos no sea Sea invendible Entonces por eso es que no ves Que se comercialice Porque en otros países Por ejemplo Costa Rica Muchísimos son híbridos Bueno, no se ve en Estados Unidos Europa Y todo lo demás Pero a eso vamos Y ese es nuestro propósito Por eso quisimos traer la tecnología Y educar a la gente Para que sepan y conozcan del tema Eso es lo principal Educar a las personas Que ya tengan en mente el tema Y cuando ya se dé la parte De los beneficios fiscales Que se mencionaba Es decir, ya las personas Ya pueden acceder a comprarlos Claro, ya lo conocen Ya saben sus ventajas Y el precio hace clic Entonces ya la gente empieza a consumirlos Ahora bien ¿Cómo diferenciamos Una tecnología híbrida Ya en un vehículo A los demás? ¿Cómo lo diferenciamos? Existe un componente Que hace diferente Tú conoces el logo de Toyota Es una elipse Es una T Y ese no tiene Digamos Ese En los carros tradicionales No tiene una sombra O un borde azul En los carros híbridos Tú puedes reconocer Dos carros parqueados A la par Tú vas a saber Que el híbrido Es el que tiene Esa sombra azul En el contorno Entonces digamos Que esa es la manera De distinguir Un Toyota híbrido De un tradicional Verónica Para ir finalizando ¿Cuáles son las proyecciones Ya como marca Tomando en cuenta Las ventajas Los beneficios Que hablábamos En este espacio Para lo que resta De este año O a futuro Para hablarlo De manera general Verónica Pues ahí Esperando Esperando Que esta ley Se apruebe Digamos que ya Los eléctricos Ya fueron beneficiados Pero falta Pero digamos que ahorita El país Siento que Hay que ir en orden ¿Verdad? Ahorita primero Son los híbridos Recordemos que los híbridos Son 100% autónomos No necesitamos Ir a una fuente externa De recarga En los carros eléctricos Tienes que ir Y digamos Enchuflar el carro En una fuente de energía Que el país No tiene esas estaciones Ni siquiera en Europa Que es súper tecnológico Tienen Digamos que Esa infraestructura No da abasto Allá Mucho menos Aquí es nula ¿Verdad? Entonces tenemos que ir Paso a paso Con los híbridos Y luego con los eléctricos Por el momento Si la gente quisiera Ordenar un carro híbrido Y si por el momento Le llama la atención Y está dispuesto A pagar esa diferencia Tenemos la CHR disponible Tenemos el Corolla Y tenemos la RAV4 O sea que básicamente Esos tres modelos Son los que tenemos disponibles En la tecnología híbrida Importante hablar De donde los pueden encontrar Donde están ubicadas Las sucursales Para que se acerquen Las personas Que sean interesadas En este tema Correcto Tenemos Tenemos cinco sucursales Pero digamos Que en esta Es la única En los héroes Es la única Donde tenemos La CHR físicamente Porque solo tenemos Una unidad Por lo mismo Que todavía No estamos comercializando Pero se pueden acercar A la sucursal de multiplaza Que queda también San Salvador La de San Miguel La de Santa Ana Y la de Sonsonate Y pueden aprender Sobre la tecnología También en nuestro sitio web Toyota.com.es Para aprender Y indagar un poco Ahí sí ya Digamos que hay Información un poco Más extensa Fotos Y de qué significa La tecnología Y sus ventajas Les deseamos bendiciones En este nuevo proyecto Gracias a mí Así vamos a seguir Por supuesto Impulsándolo Y dándolo a conocer A nuestros amigos Televidentes Hacemos una pausa comercial Pero al regresar Continuamos con historias De emprendedores No nos cambien No nos cambien No nos cambien 2020 es el año de RSM Y tenemos una gran noticia para ti Desde ahora Ya puedes disfrutar De Canal 12 En tu celular Así como lo escuchas Ya está disponible Nuestra aplicación 12 Play Para que no te pierdas Ninguno de tus programas favoritos En la comodidad De tu celular Tablet Ipad O cualquier dispositivo móvil Donde quiera que te encuentres O vayas Si tu dispositivo Es Android Ingresa ya A la Play Store Y búscanos como 12 Play 12 en números Luego presiona Descargar Y listo Si tu dispositivo Es iOS Ingresa en la App Store Y búscanos como 12 Play 12 en números Luego presiona Obtener e instalar Digita tu contraseña Y listo Disfruta de todos Nuestros programas Noticias Series Películas Y los contenidos Que encuentras Exclusivamente para ti En 12 Play Para activar las notificaciones De nuestras transmisiones en vivo Y publicaciones destacadas Sigue estos pasos 1. Ingresa a la página De Noticiero Hechos 2. Dirígete a la pestaña Siguiendo Y selecciona Ver primero Para las notificaciones De nuestras publicaciones destacadas 3. Si ingresas Desde tu dispositivo móvil Ve a la sección Watch De Facebook Y busca uno De nuestros videos Para activarlas Así podrás informarte más Con Noticiero Hechos Una verdad a medias No es verdad La verdad se sostiene Con Hechos De lunes a viernes Sintonizanos en Noticiero Hechos 5.30 de la mañana 1.30 de la tarde 4.00 pm En Facebook Y 8.00 de la noche También los fines de semana A las 7.30 pm Gracias por continuar En Sintonía De Negocios Hechos En nuestra nota De Emprendedores Conoceremos la historia De una salvadoreña Que comenzó su negocio Y que al mismo tiempo Ya le está dando Buenos resultados Carla Góchez Nos cuenta más Con el objetivo De ser creadoras De productos Con materiales Reciclados Naturales Y sintéticos Alejandra y Vicky Emprendieron ALEVIC La marca de bolsos Artesanales Con diseños Exclusivos Fue porque A las dos Nos encantan Los bolsos Entonces dijimos ¿Por qué no hacer Algo que nos gusta? Y decidimos Hacer una colección Y presentarla En Venu Gracias al proyecto Que inició Como una actividad Universitaria Decidieron trabajar Su idea de negocio Y comercializar Sus diseños Estuvimos buscando Estuvimos buscando Diferentes Alternativas Presentamos 17 17 bolsos Y también diseñamos La ropa Pero más que todo Nos enfocamos En los bolsos Pero para conseguir Este resultado Tuvieron que buscar Materiales de calidad Y artesanos Que estarían a cargo De reflejar Sus ideas A la perfección Una de las cosas Nos complicó Bastante Fue este diseño Porque no es lo mismo Bocetarlo Haberlo realizado Ellas esperan Que sus bolsos Sean ese accesorio Esencial Que las mujeres Necesitan Para completar Su imagen Con estilo Con imágenes De Ricardo Tobar Este es un informe De Carla Goches Para negocios Hechos Y en nuestra cápsula Finanzas personales La licenciada Ana María De Valladares De un logro A la vez Nos dará útiles consejos Sobre las finanzas En el matrimonio Adelante Ana María La escuchamos Buenas noches Jennifer Hoy queremos Hablarles A todas las parejas Que van a casarse O que van a irse A vivir juntos De lo que deben De ser Unas finanzas Sanas Entonces Estas parejas Deberían enfocarse En tres aspectos Fundamentales El primero Es saber Si hay compatibilidad Financiera Entre ambos Hablamos tanto De la compatibilidad Espiritual Emocional Física Pero poco Decimos De la compatibilidad Financiera Que debe existir Y que es esta compatibilidad El ser afines Tener comportamientos Y valores Conceptos Similares En el tema De la relación Con el dinero Para ambos Para poder ver En la misma dirección Sin embargo No debería De ser un obstáculo El que no tuvieran Compatibilidad Financiera Porque entonces Lo que hay que hacer Es trabajar Esa compatibilidad En el futuro A partir del momento En que deciden Hacer oficial Su relación Seria El segundo elemento Es que tienen que elaborar Un plan de vida Que contemple Precisamente Toda la información Que necesitan Y todas las proyecciones Que necesitan Para tener Salud Y éxito En sus finanzas Después de la boda Considerar también Que van a tener Que hacer Ajustes De comportamiento Porque seguramente No todos Los comportamientos Van a ser afines En el tema financiero Va a haber Que hacer Un reconocimiento Y además De eso Ajustar Todo aquello Que deban ajustar Y para eso Un cuestionario Económico Con preguntas Como por ejemplo Tienen que sentarse Y hablar con claridad Y confianza Sobre todo Es decir En un nivel En el que ya decidieron Que quieren Formalizar Esa relación De esa forma Como pareja Casamiento Etcétera Allí Usted tiene que tener La confianza De hacerse Las siguientes preguntas Tienen una comunicación Abierta Honesta Transparente En cuanto a Cuánto ingreso Tiene cada uno En cuanto a Cuántas deudas Tiene cada uno Porque todo eso Lo va a traer Al nuevo hogar Que va a formar Tienen que establecer Entre ambos No necesitan Mil años Poco tiempo Basta Para saber Cuál es el patrón De gastos Y de comportamiento De cada uno En el tema Dinero Además de eso Tiene que Establecer Cómo van a funcionar Con las deudas A futuro Después de que se casen Ambos tienen Conocimientos Claros y precisos Sobre cómo manejar El dinero Y finalmente Cuáles son las Cualidades y habilidades Financieras Que tiene cada uno Es decir Partimos De que tenemos Que reconocer Lo que estamos Haciendo mal Y tenemos que asumir Comportamientos nuevos El plan de vida Además de un Cuestionario En el que nos Sinceramos Y transparentamos También deberá Contener Los pasos Que va a seguir En el futuro Y que se los dejo Acá Para que los puedan ver Buenas noches Es momento de despedirnos Gracias por su fiel Sintonía a la señal De Canal 12 Y por estar pendientes De la transmisión En Facebook Recuerden que los espero El miércoles En Hechos AM Para seguir hablando De la economía Y los negocios De nuestro país Pasen buenas noches Música Música ¡Gracias por ver el video!